Mira, hoy estamos replicando lo que sería la jornada de visibilización del sector del cinturón ortícola por un pedido de la gente, de los vecinos, de venir a vender bolsones de verdura. Hoy trajimos bolsones de verdura con 7 o 8 productos de verdura fresca a 150 pesos el bolsón. Y bueno, nuevamente otra vez la gente pidiendo que por favor estemos. Así que, como también una jornada de visibilización, pidiéndole al intendente que nos ceda el espacio cada 15 días para poder traerle al ciudadano común un bolsón grande de verdura con mucha más variedad porque ahora empieza a salir el tomate de la zona, el morrón, pepino, chaucha, zapallito y poder llegar a cada vecino con un bolsón accesible para también paliar la crisis que estamos viviendo. Hoy en Bolsón tenía selga, lechuga, brócoli, coliflor, zapallito, verdurita, lo que es perejil, verdeo, puerro, después rúcula, radicheta. Y bueno, la idea, bueno, también frutilla se trajo para vender por kilo a 70 pesos el kilo. Se trajo algo de tomate también para vender por kilo, algo de chaucha, muy poquito porque recién empieza a salir en la zona. Y calculamos que de acá a 15 días si está la posibilidad que se viene dialogando con la gente del intendente pidiendo el espacio para no chocarnos, que esté el espacio cedido, que el control urbano esté sabiendo. No queremos confrontar con nadie porque entendemos que son también trabajadores, más allá de que cumplan una función. Y la idea es venir, visibilizar nuestro sector que es la agricultura, que somos pequeños productores, por esa razón es del productor al consumidor. Y bueno, de acá a 15 días volver a traerle a los vecinos platenses una verdura fresca a través del bolsón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!